Cuando venimos a la escuela desde el primer día y conocemos a nuestros compañeros, nos damos cuenta que todos somos diferentes, ¿cierto? No solo físicamente, sino que también en nuestra forma de ser, de actuar, nuestros gustos, nuestras opiniones. Todos somos diferentes en esos aspectos que somos personitas con iguales derechos y también con los mismos deberes. Entonces, cuando hablamos de la escuela como escenario diferente, nos referimos al hecho de que somos y traemos ideas distintas. Somos distintos en nuestro pensamiento, en nuestro actuar y todos venimos aquí a compartir en un mismo escenario. ¿En cuál escenario? En la escuela. A compartir a través de la buena convivencia, a través del respeto, de la tolerancia. Porque precisamente, como no somos iguales, entonces, pues tenemos diferentes opiniones, diferentes gustos. Pero si nos respetamos, pues podemos tener una convivencia armoniosa. Bueno, vamos a empezar dándole la palabra al compañero del lado cuarto. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazóncito, es para sentir, tengo todo el cuerpo, para expresar. Todo lo que pienso, lo que siento y mucho más. Si te veo triste, pienso yo, ¿por qué será? Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar. Te voy a escuchar, te voy a abrazar. Y así la tristeza ya se irá. Buenos días, mi nombre es Juan Arce, soy del grado 401 y a nosotros nos correspondió la Escuela Escenario Divergente. Bueno, cuando hablamos de la Escuela como escenario divergente, nos referimos a todas las experiencias, pensamientos, gustos, preferencias, ideas y necesidades con las que todos llegamos aquí. Esa diversidad que nos hace particulares y especiales y nos llena de aprendizajes, pero depende de nosotros y de nuestra actitud para que esto sea positivo para nuestras vidas. Aprender a convivir pacíficamente a través del respeto y la tolerancia, sentir que en este pedazo donde nos encontramos todos los días nos pertenecen y de tal manera debemos cuidarlo y valorarlo. Reconocer cada una de nuestras necesidades, nuestros derechos y desde los demás, convertirnos en una gran familia, apoyarnos y cuidarnos los unos a los otros, transformar la escuela y convertirla en un escenario de paz. Los compañeros nos estaban hablando sobre cómo todos llegamos aquí a la escuela con ideas, con necesidades, con expectativas distintas. Llegamos todos a aprender, a compartir, a convivir, teniendo en cuenta el respeto, la tolerancia, los derechos míos y los derechos de los demás. Los derechos de los demás, siempre teniendo presente el respeto, la tolerancia, nuestros derechos y los de los demás. Normas y principios para una sana convivencia escolar. La sana convivencia no se puede dar en un lugar donde no existan normas y principios que regulen el comportamiento de los integrantes. Respetar las normas es muy importante para evitar conflictos. Cuando hay normas y las cumplimos, podemos disfrutar de una convivencia en alegría, en armonía y con respeto. Pero cuando no las cumplimos, habrá caos y indisciplina. Conozcamos unas reglas porque ellas nos enseñan a vivir en armonía y a cuidarnos cada día. Son indicaciones para convivir, para respetar y las cantamos así. Si alguien más está hablando, yo me quedo muy callado, para atento escuchar, si alguien me habla lo voy a escuchar. Si yo quiero decir algo, puedo levantar la mano y mi turno es esperar, levanto mi mano cuando quiero hablar. Conozcamos unas reglas porque ellas nos enseñan a vivir en armonía, a cuidarnos cada día. Conozcamos unas reglas porque ellas nos enseñan a vivir en armonía, a cuidarnos cada día. Para hablar con las personas sin gritar y sin pegar, respetar sin gritar y sin pegar. Yo, bien oído, no sé. Yo, bien oído, me traslado. Si nosotros están trabajando, no los quiero molestar, me traslado y nosotras del like. Yo, bien oído, me trancioz question. Conozcamos unas reglas porque ellas nos enseñan a vivir en armonía. Y a cuidarnos cada día, son indicaciones para convivir Para respetar y las cantamos así Yo siempre guardo mis cosas, cuando termino de usarlas Ya me limpio mi lugar, guardo mis cosas y limpio mi lugar Yo cuido los materiales, que todos compartimos Y nos guardo al terminar, comparto los materiales del salón Conocimos estas reglas, íbamos a practicarlas Para vivir en armonía y cuidarnos cada día El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico Producido entre estudiantes de forma constante a lo largo de un tiempo determinado El tipo de violencia, que denomina en la emocional Se presenta principalmente en la aula o en el patio del secreto ¿Qué haces y sirve? ¿Qué haces? A ver chicos A ver acoso escolar Si sirve acoso escolar no dudes en llamar para poder ayudar Plata con alguien de confort a lo que está pasando Deje claro al adulto lo mucho que le está afectando Recuerda que no tienes la culpa de lo que está pasando Trata a los demás como quieren ser tratados Ayuda a quien lo necesite y cuando Esta imagen ¿Qué nos está mostrando esta imagen? Una mujer Una mujer Una mujer Una mujer Una mujer Un hombre es igual a una mujer Los hombres y las mujeres somos Iguales Iguales Es el género Igualdad de género Observar el siguiente Hola niños ¿Qué les parece si jugamos fútbol? Pero, este también es un juego para niños y hombres Juli, el fútbol es muy divertido y pueden jugarlo los niños y las niñas Haremos un equipo mixto Es verdad chicos A mí, por ejemplo, me encanta el fútbol y lo práctico dos veces por semana Sueño con ser un gran futbolista Quiero contarles algo más Hoy en día se habla mucho acerca de la igualdad de género ¿Alguno de ustedes ha oído algo sobre este tema? Beto, ¿tú has oído hablar sobre la igualdad de género? ¿Hace unos días me dio un artículo de este tema en el periódico de la escuela ¿Quién es el deporte de nuestro asociado? Entonces, lo que dice Julia es cierto Aunque en ocasiones encontramos creencias acerca de cómo deben comportarse los niños y las niñas Y que llegan a ser tan fuertes que se asumen como algo natural Mucha gente cree que las niñas no pueden jugar fútbol o ser pilotos Y que los niños no pueden ser peluqueros o chefs Pero todo debe ser respetado Mucha atención es toda la igualdad de género Porque me hace comprender que tanto las niñas Como los niños podemos ser debiles o fuertes Y piernas o arriesgos en algún momento Los niños también pueden llorar y expresar sus sentimientos Al igual que las niñas Estoy de acuerdo con Julia Tanto los niños como las niñas son muy inteligentes Deciriendo que existan juegos y juguetes para cada uno Podemos elegir el deseo de las diferentes razones que no hay alguna Claro Beto Además a través del juego aprendemos, exploramos Imaginamos y nos relacionamos con los demás Gracias a él podemos descubrir nuestras habilidades Yo he descubierto que soy muy bueno jugando fútbol Y esto es porque me gustaría estar en el Deportivo Paz Ahora entiendo amigos Que las niñas podemos jugar lo que nos gusta Los niños que pueden haber en las redes sociales Exactamente Vemos Vemos algunos símbolos de las redes sociales Vemos a un niño Asustado Mirando un cerebro, ¿cierto? Él está asustado De ver toda la información a la que tienen acceso Ustedes los niños A través de eso A través de las redes sociales Y los riesgos que tienen Cuando entran a estas redes sociales Buenos días Mi nombre es Carol Michelle Y sobre el peligro en las redes sociales Redes sociales Peligro para los niños Los niños y adolescentes No comprenden el peligro que representan Dar detalles de su vida privada y familiar Descuiden que aprovechan los hackers o secuestradores Para infitarse A hacer que les cuente secretos de su vida privada Íntima con los que luego son amenazados ¿Cuáles son los riesgos para los niños en internet y en las redes sociales? Grooming De esas nuevas formas de comunicarse Han surgido nuevos riesgos a formas de acoso O un impacto fatal Como el grooming Una práctica a través de la cual Un adulto se gana La confianza de un menor Con un propósito sexual Sistir El sistir O intercambio de fotografías O videos En contenido Por otro Entre los propios jóvenes Con las que luego llegan a exorcionarse Por cada uno de los años Psicológicos Importante El ciberbull Por otra parte El sistema conocido como ciberbullying O acoso entre menores Que en el internet Por su carácter global Supone un alcance Que puede llegar a generar mucho daño No solo a los menores Sino a su familia y a mi Yo había compartido una experiencia que tuve Casi igual con las redes sociales Yo cuando era menor de edad A mi me encantaban mucho Subir fotos en vestido de baño Y el show Cuando a mi cara me llegaban solicitudes De señores mayor de edad Entonces un día me llegó uno Diciendo que era mi mejor amigo Que él vivía en Bogotá Que él se llamaba Gentil Pues a mi me hizo fácil aceptarle La solicitud Y entonces llevaba semanas Y así Hablando con él Cuando un día me dijo que si yo lo quería mucho Yo le dije que sí Me dijo que si le podía mandar una foto sin ropa Y yo le dije que no Que eso yo no lo iba a hacer Porque así no se demostraba Cuando uno O sea si uno quiere a esa persona no Entonces yo le conté a mi mamá Y me hizo eliminar O sea me hizo eliminar todo Fue WhatsApp todo Entonces no sé cómo pudo Contratar a mi hermana Y le estaba haciendo lo mismo a mi hermana Entonces mi hermana como ella Primero mira las fotos Y le dice aceptar Entonces ella no quiso aceptar Y le dijo a mi mamá Y desde ahí mi mamá Dice que toca tener mucho Con las redes sociales Porque puede haber peligro Puede haber secuestros Puede prostituir a las niñas Siguar a los niños Pero siempre hay que tener cuidado Con las redes sociales Gracias La comunidad tejedora de pactos de convivencia Dentro de este tema Va incluido Grupo de pandillas Fronteras invisibles Drogadicción Entonces Los niños Del grado quinto Van a hacer una dramatización Sobre Pandillín Y Drogadicción Entonces vamos a estar muy atentos Vamos a prestarle atención A los niños Actuar Drogadicción 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 ¡Gracias! 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 No me voy a correr más, estoy grabando. No lo han cerrado. No lo han cerrado. No lo han cerrado. ¿Qué enseñanza nos deja la dramatización que acaban de hacer los niños? Dime. No consumir droga. No consumir droga. No consumir droga. No pelear. Compartir. Compartir. ¿Qué pasa por acá? No consumir droga. No consumir droga es porque comienza caos. Muy bien, se formó el caos, ¿por qué? ¿Por culpa de quién? De la droga, ¿cierto? Y después, ¿qué pasó con el grupo? ¿Qué era el grupo? Pandillas, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la pandilla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo mató. Asesinó a otro amigo. Lo asesinó. Pero después apareció... ¿Quién? Ah, bueno, ¿qué pasará con el ángel? Nos revivió a todos, nos tomó de la mano y esa es la esperanza que debemos tener nosotros, ¿ya? De no consumir drogas, no pandillismo, para que no hayan más muertes y haya la paz. ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué haces chicas? ¡No, mamá! ¡Mosa! Hija, ¿qué le dimos? Nada, nada, nada. Nos llevas donde la señora. Bueno, yo... Buenas hijas, hazlo así. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!